Música 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 Oh, casi la ganamos Cuantos, ya, ya yo cuento Uh, yo no estoy cerquita de nada No importa, por lo menos lo intentamos Vale un poco alto Música 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 ¿Dónde están? Que yo no veo, yo estoy en tuberías, pero yo sí los vi Que están acá con estar Moises, ¿alguien te pego? No me pegue efe en el centro de la ciudad otro día en el loco quiere que muera un controlamiento la parte que te ptr en la medida de la medida de la misma ahí arriba que por favor por ciento en la época de cerca ¿La bola de nieve te hace daño? Si Pero antes no era eso Si Siempre tenés que daño Por que vea, vea No me dijeron Yo no sabía que la bola de nieve te hace daño Ey, ¿son dónde está? Aquí abajo ¿Dónde estás? No te veo Abajo Repita después de mí, abajo A ver, sube Y ahorita, déjame robarte las cosas que no has venido a ver Por Dios ¿Qué viste? Me dieron un flecha Si me mataron A ver, Moise Sigues ahí arriba Javier, hay alguien en su isla Atáquenlo con flecha ¡Muy sí, lo hicimos! Pesos Me mataste Me mataste? Fue sin querer Es que Moisés se metió en el friendly Es que Moisés se metió en el friendly Es que Moisés se metió en el friendly Estoy abajo construyendo Voy a pelear de una, ya no voy a hacer ¿Cómo anda vestido, papá? Que a mí está rayada, de color, en la banca de blanco De café y blanco No, no sé nada Se va a ver que va a abrir el partido Muy bien Ya perdí, ya perdí No, casi, casi Moisés, ¿sigues ahí? Sí ¿Dónde está Edison? Yo estoy a donde está Edison ¿Dónde está? Dos vueltas completas y este campero es un campero mío Aquí dice Edison 16 Está peleando con otro campero Que esta otra es la que tiene armadura Javier tiene armadura D Un casco de Iron Un pantalón de Iron Camisa no tiene pechera Y zapatos de diamantes ¿Quito todo? ¿Qué te encontraste? ¿Casco de diamantes? No, de... Ya lo vi, está tirando flechas Si Yo no te voy a estar en el de siete videos Si Yo no te voy a estar en el de siete videos Javier Vigila que ese man no vengo por abajo Lo que yo digo que... Lo que yo digo porque Edison me mató Porque tú... Justo te metiste al frente cuando yo estaba luchando con otros más No te metas al frente de mi... Mira... ¿Dónde están? Alguien... Alguien está haciendo mansiones de Nuts Vino uno Si, ya lo estoy viendo Yo no sabía que las bolas del nivel te quedaban vida Mierda, te mataron ¿Por qué no me hicieron eso? Migos, y yo hace como un nuevo video Estoy jugando aquí con mi hermano Pero como... No se quiere coger bien No entiendo por qué rebrenda Sardo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos Vamos... Estamos jugando aquí los dos con mi hermano y yo Estamos jugando una nueva partida de Skywalk Estamos jugando una nueva partida de Skywalk Hermano... ¡Dámonos! 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 Ya, ya, ya... ¡Ja, ya, ya! ¡Vamos, ya! Aquí estoy yo... ¡Añez, con gusto! Este es mi hermano ¿Qué estoy aquí hermana? Hermano, ¿te quieren matar? ¿Hay alguien al lado tuyo? No. ¡Dámonos! ¡Lo mataré, lo mataré, lo mataré, lo mataré, lo mataré! ¿Lo maté? Vigilame, vigilame, que voy a llegar a tu vista No tengo arco, me siento, ah bien, te van a apuntar, te están apuntando, no, no, sigue, 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 rápido Usa lo más rápido que puedas Lo maté de chiripazo Ya, ya, aquí estoy hermano José, José, vienen, 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 sale de aquí, sale de aquí ¿Estás planeado? Sí Vamos arriba entonces, ¿qué te parece? Dígame, eres loco, ¿dónde vas? Me quedo aquí abajo Sale de aquí, sale Yo me largo arriba ¡Lárgate! Lo maté, lo hiri un poco, atacalo ¿Lo mataste? No, se va, se va, se va Coge mis cosas Tengo bastantes cosas, coge Está bien, coge mis cosas Javier, ¿la cogiste? Está lleno Se fue a la otra isla Se fue a la otra isla Se fue a la otra isla Acá, para acá Ya cogiste mis cosas Bebé, esto no me digas Ya cogiste mis cosas No, yo te vengaré hermano, no te preocupes Cogiste mis cosas, no te preocupes No, coge mis cosas, no importa, mira la demás ¿O no la cogiste? Javier, ¿la cogiste? No, ella fui No, ella fue No, ella fue Ay, te da duvenga No, ella fue ¡SPLÊN DU NU UN SON EN VACS VILLAAN!